Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una paga a recogerla Plan B en la radio canta con sus nenas Uno se da clase azul y vamos directo al club Porque size lo querrá Toda noche bella, 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 bella K, 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 K Toda noche bella, 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 que, K Quédame pegada en la pared DJ, súbete, reo Me gusta que me descomode Toda la noche voy a que Tu gemiando quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pase que quería, papi, ya te dudo Ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Y me diría que esta noche pasaría Y me requiere la baldera Y ella dice Una suerte que sea azul Y vamos a seguir con tú Porque ella solo quería Por la noche bella Que, 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 que Que, 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 que Y yo voy a que Llega grega, que, 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 que Rae qué, que, que, que E Que, 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 que Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Levitaba y lele, desaparezqueme Corre el camino, se aplatando como tenete Tú veía tu andame, la bella que anda el cien Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Levitaba y lele, desaparezqueme Corre el camino, se aplatando como tenete Tú veía tu andame, la bella que anda el cien Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Quédame pegado en la pared DJ, sube el pedreo Gente que me incomode Por la noche bella Anita, Anita Beso, beso pluma Pero no me pego Desafánate Lo que luego empapate De mi cuerpo moja, tú usted sabe en el ven, monta aquí Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que le ponga música pa' que baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados como perros pegados Beso a su par de tragos, se quedó a mi lado y dijo que un enamorado Ella fuma, ella toma, es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa, a ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta, me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan, se junta en la boca, lo legué en la orca Quiere que le ponga música pa' que baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te morías muy bien, muy bien Ese infierno es el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cagón bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Dos de amigas completan la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá, loca ven pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea, ella en mi cama Nena, creo que te llamas Quinta esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando, ma' Besito a la Barbie porque baila pegado Jojito chinuito como puqui de Taiwán Jajajajaja Como puqui de Taiwán Como puqui de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera Mami man Y esa foto no te lo calvo en papatía De mi cuerpo mujer, usted sabe en él, ves, montate Que es lo que mi bebé no me sabe Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Aquí es religión, jolipe, y el yank es el remix Rompela, dompe, la vaca nunca se acaba para nulitas bailaban y yo no sé tu nombre Pero tu aroma me atrapa, solo te falta en la sala Rompela, dompe, ya va a llegar la María, vete a ver a tus amigas mías Sala de noche, yo no la amigo en el día, la nota nunca termina No me tientes, eres una serpiente, sal de mi mente, vete con los dientes Forrado de diamantes, que jure quererte siempre Ciento ochenta, opa, la cerco, cantando y bien cocos locos Ojos rojos, y acaricio tu pierna, y me siento en las estrellas Ahí le va compa Junior Y su compa Oscar Maydor Y que siga la matando compa Junior Cinco cigarros, que se llene de humo el carro Se bronca pues la apagamos, ey, todo controlado Tengo amigos de malandro, también los uniformados, ey Rompela, dompe, ya va a llegar la María, trate a ver a tus amigas mías Solo de noche, ya no la miro en el día, la nota nunca termina No me tientes, eres una serpiente, sal de mi mente, vete con los dientes Forrado de diamantes, que jure quererte siempre Discoteca, las ladies quieren humo, quieren amanecer lo que ando Ojos rojos, y acaricio tu pierna, y me siento en las estrellas Solo de noche, rellete negocio... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!